Diferencia entre desplazamiento y espacio recorrido. Si yo estoy aquí, bajo a raíz de cero y quiero ir aquí, que imagina que es el puerto, yo me cojo y tengo que tirar para abajo un poquito Luego, tengo que bajar la terraza, llego al paseo marítimo, cruzo, tiro con la bici, tendré que hacer alguna curva, bajo y llego al puerto. Esto es el espacio recorrido, si yo voy en bici y tengo un cuenta kilómetros, el cuenta kilómetros me va a contar el espacio que recorrido por la bici. ¿Vale? Otra cosa es el desplazamiento. ¿Cuánto me he desplazado? Me he desplazado desde aquí hasta el vuelo. Hasta allí. ¿Vale? Imaginate que esto es el faro. Y el desplazamiento es la diferencia que hay entre este punto y este punto. ¿Cómo podría hacer que el espacio recorrido coincide con el desplazamiento? En bici no. ¿Por qué? Porque hay edificios. Tendré que tirar para allá, recto, recto y no puedo. ¿Cómo podría hacerlo? No. No, andando no. Porque andando, si yo fuera Spiderman, podría hacerlo, pero mi Spiderman se puede meter por el medio de los edificios. Tendré que subir y bajar, y subir y bajar. Entonces, el espacio recorrido no sería el mismo que el desplazamiento. El desplazamiento es en línea recta. Y Spiderman tendría que subir y bajar, subir y bajar. ¿Qué superhéroe tendría que ser yo para poder hacer el recorrido por igual que el desplazamiento? ¿No? Solo hay un superhéroe que puede volar. ¿Vale? Tendría que ser Superman. Si fuera Superman, porque ciertamente tendría que subir un poquito, podría ir volando hasta la punta del fallo. ¿Vale? Entonces, solo en ese caso, mi desplazamiento coincidiría con el espacio recorrido. El desplazamiento es el punto en la recta, el segmento de recta más corto entre dos puntos. Entonces, el desplazamiento es la diferencia que hay entre... Entre un punto y otro. ¿Y el recorrido es la distancia? Medida, ¿no? Medida por el recorrido que tú haces. ¿No? Podría ir también, como yo hacía, ir al puerto, salía a correr, tiraba para acá del paseo marítimo y luego tiraba para acá. Y en aba, al faro. ¿Vale? Entonces, aquí el recorrido sería más largo. ¿No? Siempre el recorrido es más largo que el desplazamiento. Siempre. El único que puede hacer que sean iguales es Superman, porque va volando en líneas rectas. Entonces, el problema en una gran ciudad, ¿cuál es? Si hay muchas calles que se cruzan. Entonces, si yo tengo una calle así, si estoy aquí y quiero ir aquí, no puedo. Tengo que hacer todo este recorrido con el coche. Para llegar aquí y meter el coche en el garaje, por ejemplo. ¿No? Sin embargo, si yo fuera andando, el desplazamiento sería este. Realmente, yo me he desplazado esto, pero el recorrido que he hecho es todo esto. ¿No? Siempre el recorrido es más largo del desplazamiento. No. 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 Gracias por ver el video